hola mundo bienvenidos al canal no quiero hacer spoiler a nadie pero me acaba de llegar la scrap box de scrap and sausage así que si queréis verla vamos a abrirla en la mesa dentro vídeo bueno pues vamos a ver como siempre utilizan las cajas de anita y segundo para poner las scrap box aunque ya sabéis que la scrap box de scrap and sausage cada mes es va bueno cada mes es de un de una marca en concreto la de enero era de stampería la de febrero era de gráfico 45 y está pues vamos a descubrirlo ahora tenemos el papel rosita vamos a sacarlo y voy a quitar la la caja a ver si puedo y así nos quitamos esto de aquí bueno y vamos a ver bueno de primeras tiene un bote de tacky glue del tacky glue este rosa que tiene la boquilla de precisión fina yo este lo tengo en este tamaño es el que uso bastante habitualmente entonces pues este 240 mililitros y ahora es que no estaba nada mal esto siempre está genial tenerlo después tenemos una colección de 6 x 6 de eco pepa yo creo que será todo de eco pepa es de 24 papeles y vamos a abrirla y así la vemos son 24 papeles a doble cara y es del fondo del mar mirad qué bonitos voy a repasarlos a cámara rápida mirad qué chulo qué bonitos son mira tarjetitas colas de sirena aquí hay tiras son muy bonitos la verdad y aquí creo que ya se repiten sí sí a partir de aquí ya se repite porque me acuerdo de este a partir de aquí ya son los mismos pero la verdad es que son muy chulos son muy chulos es una colección muy bonita este se ha soltado es una colección muy chula es la colección mermaid dream sueños de sirena y la verdad es que sí que es bonita así tenemos estos dos rosetones estos dos rosetones este paquete de rosetones es de la colección magic wonder también muy chulos mirad el culito de mickey un stencil de la colección sueños de sirena que son como unas gotitas de agua y unas estrellitas también es muy chulo los stickers de la colección de sueños de sirena la verdad es que tiene unos colores muy chulos es la colección esta otro stencil este es de you and me que es de corazones que no se hubiese venido bien para san valentín los stickers de you and me los stickers de you and me y yo porque digo eco paypal ecopark y yo porque digo eco paypal ecopark he visto lo de paypal and company company y he dicho paypal y he dicho paypal bueno es ecopark chuchu que chulos esta es muy bonita también y por lo que veo está aquí la colección de 30 por 30 igual habrá papeles algunos papeles sueltos como hicieron el año el mes pasado con con las de graphic pero bueno para hacer un proyecto viene genial vamos a verla tenemos las tarjetitas con estas listas detrás hay dos de cada si mira hay dos de cada este de flores corazones en gris más tarjetas hay que chulo las letras por detrás mirad que letras más guays cisnes con detrás un estampado con el fondo negro y luego este estampado de claveles parece claveles con detrás rosita con corazones rojos una especie de clavel parece y las cenefas que también son muy chulas pues mira es una colección muy bonita está bien lo de la scrapbox porque te da un poco por ejemplo en la de graphic te avanzaba dos colecciones la de la de princess y la de imagine y pues mira tienes ahí dos colecciones dos pedazos de colecciones para hacer algún proyecto y es todo un buen fondo de armario y con esta pues pasa absolutamente lo mismo tenemos la de you and me que están los papeles de 30 por 30 con los die cuts y el stencil y luego pues la de sueños de sirena lo mismo tenemos la los stickers bueno los die cuts con la colección de 6x6 y el stencil pues muy chula la caja como siempre no me arrepiento de pedirla cada mes así que bueno ya la habéis visto a ver si esta vez puedo hacer algún proyectito con estos pero bueno es que tampoco me dan mucho la vida entre la de alúa que es la caja cadabra que no sé por qué también me motiva bastante porque parece que hay un poco más de reto en instagram con los proyectos esta pues también la tengo un poquito abandonada pero porque es que no sé me da un poco de cosa más usar estas colecciones porque la verdad es que son muy bonitas y si quedas parece que las queda para algo más específico o para algún regalo o alguna cosa así pero son muy chulas muy chulas y la suscripción también me gusta mucho nada voy a colgaros ahora luego un vídeo que espero que veáis porque ya sabéis que dentro de nada nos vamos a sitches y bueno sigo con lo mío sigo con a ver si termino los proyectos de alúa y la colaboración con valenciana de papeles y nada estamos ya en los mil así que también esta semana tiene que ser una semana de vídeos esperemos que pase sitches y la semana que viene lanzó el vídeo para para el sorteo de los mil suscriptores claro que sí un beso a todas y a todos y nos vemos en el siguiente vídeo chao